Y si amigos, llegó el nuevo trailer de Dragon Ball Daima, acá vamos a repasar todo lo que no viste, curiosidades, easter egg y lo que pasamos por alto de este hermoso adelanto de lo que se viene en Dragon Ball 2024, adelante Dragon Ball Daima Dragon Ball Daima Goku llegando a un nuevo desconocido planeta pegado al vidrio mirándolo es una clara referencia cuando Gohan también llegó de la misma manera al planeta Namek Estos parecen ser los habitantes del planeta que arriba a Goku, con forma monstruosa todo parece indicar que es el reino demoníaco, aunque todavía no hay confirmación oficial parece ser lo más lógico De hecho, acá Akira Toriyama comparte una ilustración de algunos de estos seres A mí en lo personal me da una sensación a los diseños clásicos que hizo Toriyama para Dragon Quest y se nota que se está divirtiendo y mucho Clásico, Goku apenas aterriza se va a comer una hamburguesa, se ve que el viaje le dio hambre Pero miren que curioso, esa hamburguesería parecería ser la que nos mostraron en el trailer anterior Hablando de Goku comiendo una hamburguesa, ¿Sabías que no es uno de sus alimentos preferidos? ¿Cuándo fue la última vez que comió? Acá te muestro porque esto es una referencia a la etapa del Tom 11 de Dragon Ball Super, donde Goku aparece sí comiendo una hamburguesa Esto parece un detalle medio tonto, pero para mí no lo es, en el fondo hay una vela, entonces me da la sensación de que no hay electricidad O al menos no hay en todo el planeta, entonces podríamos llegar a la conclusión de que son una sociedad antigua o premoderna o prehistórica Donde la ciencia no avanzó tanto como en los otros planetas, y esto es muy importante para lo que diremos al final del video Estos parecen ser una especie de guardias o guardaspaldas que están cubriendo un lugar importante O también pueden ser policías, pero que dependen de una agrupación, escuadrón o un monarca o un rey o alguien Esto es seguro, ¿Por qué? Porque tienen un símbolo muy particular en sus trajes ¿Lo querés ver más en detalle? Acá hay una ilustración oficial hecha por el mismísimo Akira Toriyama Donde todo indica que sí, son policías, porque tienen armas y además uno tiene como un listado o cuaderno Podría incluso ser un cuaderno de multas, pero todo indicaría que solo son los que tratan de mantener cierto orden en este planeta Esta escena nos brinda más detalles de este mundo, miren cómo son las casas y los edificios Incluso sus cielos violeta, tal como lo era el planeta Vegeta, ¿Acaso estaban cerca? Este momento en el que Goku está a punto de ser comido por un monstruo gigante Me hace acordar a Gohan, que cuando era niño también estuvo a punto de ser devorado por un dinosaurio gigante Cuando entrenaba con Picoro para la llegada de los Saiyans ¡Vuelve el báculo sagrado! ¿Te acordabas cuando fue la última vez que lo viste? ¿Crees que fue en los inicios de Dragon Ball Z? No, fue en la reciente película Dragon Ball Super Super Hero donde lo vimos puesto entre la Torre de Karin y el Palacio de Kamisama De hecho, ahí en un cameo lo vemos cuando Picoro quiere ir con Dios para acudir a las esferas del dragón Acá están los créditos finales y nos deja bien en claro que Akira Toriyama es el gran creador de Dragon Ball Daima Y está detrás de toda la historia Y además, todo el equipo que forma parte es un gran conocedor de la franquicia Quien se encarga de la dirección es Yoshitaka Yajima, animador de la película de Dragon Ball Z de Broly, The Cooler y parte de Dragon Ball Super Y Aya Komaki, quien trabajó también en la gran franquicia de One Piece Y como diseñador de personajes es una cara muy conocida y querida en Dragon Ball Katsuyoshi Nakatsuru, diseñador de Dragon Ball Z, GT y el creador del mítico y la gran transformación del Super Saiyan 4 Y en cuanto a la composición, guión y escenario, estará a cargo de Yuko Kakihara Quien estuvo también trabajando en el gran anime de Digimon También revelaron algunos diseños de personajes realizados bajo la pluma del mismísimo sensei Akira Toriyama Así se verán Mr. Satan, androide número 18, Milk y Majin Buu Pero, ¿ese Satan te suena de algún lado? Está hecho como easter egg a la película de Bio Broly Donde nos mostraron a modo de comedia a Mr. Satan como niño Y se ve igual, parece que ahora es canon Y como Akira Toriyama está más involucrado que nunca También nos muestra esta nueva ilustración de Goku y Krillin Es simplemente hermosa Como Dragon Ball cumple 40 años, saldrá a la luz Dragon Ball Daima Esto quiere decir que también la amistad de Goku y Krillin está cumpliendo 40 años Desde pequeños hasta hoy, siempre los mejores amigos En las buenas y en las malas Goku y Krillin, una amistad que perdura a través de las décadas Y lo siguiente es una simple teoría personal Para mí, todos estos eventos ocurrirían en el mundo demoníaco O también llamado Reino de las Tinieblas De donde es el mismísimo Dabura Toriyama dijo algunas cosas sobre este mundo Que coinciden bastante con lo que estamos viendo en Dragon Ball Daima Primero, que queda en el plano de los vivos Y acá, Goku viaja en una nave espacial Es decir, está en el mundo de los vivos y no de los muertos Segundo, que es un lugar donde avanzó más la magia que la ciencia Y acá hay lugares que no tienen luz Sin embargo, parece haber una magia o poder atípico pocas veces visto Y como dato de color, estos podrían ser los Madoshis Una raza nombrada por el mismísimo Toriyama Pero nunca antes revelada ¿Quisieras que haga un video hablando sobre el Reino de las Tinieblas O el mundo demoníaco Y toda la información canónica y oficial que existe? Estos fueron datos, curiosidades, easter eggs Y todo lo que no viste del nuevo trailer de Dragon Ball Daima ¿También lo esperás con ansias? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!